Un nuevo hecho de violencia se ha registrado durante esta madrugada en nuestra zona. Nosotros estamos, como tú bien lo dices, en la ruta que une la localidad de Labranza, en Temuco, esta vía que llega finalmente hasta Nueva Imperial. En el límite, a mi espalda, el acceso a esta planta de áridos que fue atacada durante esta madrugada, eso de las 4 y media, 5 de la mañana, se registró este hecho de violencia. Usted ve ahí, personal de calabineros se encuentra aún resguardando este lugar. De hecho, hay peritos muy cerca de la orilla del río Cautín realizando diligencias porque fue una cantidad importante de vehículos los que fueron totalmente destruidos en este nuevo hecho de violencia. Y mira, se nos cruzan los vehículos porque estamos precisamente a orilla de camino. Es una empresa de áridos que resultó total y completamente destruida. Al menos 12 máquinas, entre ellas hablamos de camiones, cargadores frontales, retroexcavadoras y hay que decirlo, además resultaron dañadas algunos equipos de empresas subcontratistas que trabajaban a esta empresa de áridos y que resultaron totalmente destruidos. Pérdidas millonarias en este nuevo hecho de violencia que se registró durante esta madrugada. Miguel Ángel Carrillo y nuestros seguidores, de hecho, nos han llegado algunas imágenes, principalmente fotografías porque lugares de difícil acceso. Ahí usted ve que está personal de carabineros controlando precisamente quién ingresa al lugar. Usted debe bajar, ¿no? Por ahí, por ese camino, cerca de 300 metros y después girar hacia la izquierda y avanzar otros 300 metros más. Y ahí se va a encontrar con este lugar que fue atacado durante esta madrugada. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial y también de Temuco debieron concurrir a esta emergencia para poder controlar un fuego que a ratos estuvo descontrolado precisamente porque hubo un camión que estaba cargado con combustible, el que también fue dañado. Tenemos declaraciones del delegado presidencial en la Araucanía respecto a estos hechos que se han registrado durante las últimas horas y es que nuevamente se hace el llamado Miguel Ángel Carrillo y nuestros seguidores a los parlamentarios porque aseguran que un cambio en la legislación podría permitir mejorar el tema de la investigación, la persecución y también las condenas contra las personas que resulten responsables de este tipo de hechos de violencia. Y tú bien lo decías, también en otras zonas de nuestro país, de la denominada Macro Zona Sur, también se han registrado situaciones similares de hecho en este ataque registrado acá entre la localidad de Labranza y Nueva Imperial se encontraron algunos lienzos alusivos a la causa Mapuche y principalmente apuntando a la salida de este tipo de empresas diarios del cauce del río Cautín. Situación que de alguna u otra manera nos hace pensar de que ya no estamos acostumbrando y eso es lo lamentable a, de alguna u otra manera, normalizar este tipo de hechos. Ahora sí tenemos las declaraciones del delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, pasamos a revisar. Creo que en la medida de que nosotros condenemos enérgicamente, pero aquí hago un llamado transversal de todos los sectores parlamentarios y gente de la civilidad, que hagan una condena permanente, porque yo no he escuchado voces que condenen esto de parlamentarios que debieran hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí yo siempre he dicho que esto es una responsabilidad del Estado y no del gobierno ni de la autoridad de turno. En la medida que existan medidas legales que permitan hacer persecución a todos estos actos terroristas, yo creo que vamos a avanzar bastante. Ahí estaban las declaraciones de Víctor Manoli, delegado presidencial de la Araucanía. Mientras nosotros estamos a la espera de poder tener declaraciones, no solamente por parte de los propietarios de esta empresa de Arido, sino que además de estos trabajadores que prestaban servicios precisamente a esta planta ubicada acá, muy cerca del límite de las comunas de Temuco y Nueva Imperial. Miguel Ángel. Cristian, se ha precisado la cantidad de camiones destruidos en una primera instancia. Antes se hablaba a poco de iniciar esta emergencia en la madrugada, que fue esto de pasadas las 5 de la mañana, de 12 camiones, incluyendo este camión con combustible, además de una bodega que habría sido completamente destruida. Nos llegaban algunas imágenes también de momento en que se registró el incendio, en donde ardía completamente y ahí vemos ahora el resultado de lo que quedó. Ahí está el momento álgido, cuando esta bodega está ardiendo por los cuatro costados y está absolutamente envuelta en llamas y así fue como la encontró bomberos. Y en cuanto a los vehículos, ¿ya se ha precisado, Cristian, algo más? Mira, se habla de 18 vehículos, entre camiones, cargadores frontales, retroexcavadoras y todos los equipos relacionados con la extracción de áridos. Y preciso esto porque además hay pequeñas máquinas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Estas especies de retroexcavadoras más pequeñas, son comúnmente llamadas como gatos, que también resultaron destruidos. Y se trata de vehículos, de empresas que prestan servicios a esta planta de áridos acá en este sector de nuestra región y que también resultaron completamente dañados. Pérdidas al menos millonarias. Al menos, mira, estuvimos conversando hace un ratito con uno de los trabajadores de una de las empresas que presta servicios precisamente acá en esta planta de áridos. No quisieron hablar en cámara, pero nos hablabas de que uno de sus vehículos costaba 80 millones de pesos. Se le quemaron dos. Ya con estos dos máquinas destruidas tenemos 160, 150 millones en pérdidas aproximadamente y a esto hay que sumarle los camiones de esta empresa de áridos, las máquinas retroexcavadoras, cargadores frontales y además los daños materiales que son cuantiosos, ¿no? Entre ellos bodegas, como usted bien lo decía, y también equipamiento menor que fue totalmente destruido. Cristian, uno ve la imagen en la cual hoy día, al mediodía, después de este ataque, se aprecia. Usted evidentemente está al otro lado, al otro costado de la vía porque no puede estar en las afueras. Se ve una caseta de vigilancia, se ve un portón. ¿Cómo ingresan estas personas? ¿Hay alguna entrega, algún antecedente preliminar? ¿Cómo ingresan? ¿Venían portando armas? ¿Cómo fue más o menos el desarrollo de los hechos? Fue una actuación bastante violenta, por decirlo de alguna manera, porque estos sujetos ingresaron de manera muy violenta. No se sabe aún con claridad la cantidad de personas que actuaron en este hecho de violencia. Lo que sí sabemos, y de forma extraoficial, es que se está además esperando la llegada de nuevos peritos porque hay varias diligencias todavía que realizar. Y lo que se sabe hasta ahora es que son, como te decía, 18 vehículos, entre camiones, cargadores frontales y todo lo demás. Ahora hay un caso particular, ¿no? Que este ataque fue bastante violento. Habrían golpeado a quien estaba en este lugar, botándola una puerta de acceso, ¿cierto? De la casa de la persona que estaba a cargo de la vigilancia de esta planta de Arios y lo apuntaron precisamente con armas de grueso calibre. Hay que señalarlo. Fue una situación bastante violenta que debió soportar esta persona mientras además veía, ¿no?, cómo los sujetos incendiaban las instalaciones. De hecho, hay declaraciones, ¿no?, de que esta persona estuvo gritando, ¿no?, para solicitar ayuda, pero los gritos al parecer no fueron escuchados. Solamente, posterior a ello, llegó voluntario de bomberos desde Imperial y además desde Temuco para colaborar en las labores de extinción de esta emergencia, precisamente desde Temuco de la segunda compañía de bomberos que está especializada en el trabajo con sustancias peligrosas y por lo mismo, ¿no?, porque como existía un vehículo con un camión con combustible, podía existir un riesgo ahí importante. Sí, claro. La situación, a medida que se van conociendo detalles, entendemos de que el gerente de la empresa no solo gritó cuando sus trabajadores le estaban comunicando esto, sino que también él se comunicó con una emisora de carácter nacional donde relató lo que en ese momento estaba ocurriendo. Una situación donde dicen, los golpearon, botaron la puerta e ingresaron con armas de guerra, dice él en este relato que se reproduce. Una situación que evidentemente demuestra el grado de violencia que estamos viviendo. Exactamente, e insisto, ¿no?, la situación traumática que se tuvo que haber vivido debió haber sido bien compleja, ¿no?, el ser encañonado de alguna u otra manera con armamento de grueso calibre, aunque no hay claridad respecto a qué tipo de arma es, pero ya la situación, ¿no?, o el hecho de ser encañonado de manera inesperada, además de echar abajo una puerta, habla del nivel de violencia que, como usted lo dice, estamos viviendo en la zona y que en esta oportunidad nuevamente se registra en nuestra zona dejando pérdidas en esta empresa de áridos ubicada aquí en el límite de Temuco con Nueva Imperial y al borde del río Cautín. Una situación lamentable que también ha generado fuertes críticas, fuertes críticas, digo, a las autoridades de gobierno. El diputado Miguel Mellado estuvo temprano ahí y dijo, no está el delegado presidencial, no ha venido el encargado de seguridad pública rural. Hizo un duro llamado a que las autoridades también asumieran su responsabilidad en esto y, por su parte, las autoridades de gobierno se cruzan llamando a los parlamentarios a que también hagan su pega. Ahí parece un poco de todo, ¿ah? Sí, exactamente. Y es que la situación se vuelve a repetir, ¿no? Mira, nos han llegado algunos registros de cómo quedaron precisamente estos camiones que estaban, no todos estaban ubicados en el mismo lugar, ¿no? Estaban separados un par de metros. Sí, ahí estamos viendo, Cristian. Ahí estamos viendo. Los sujetos se dieron el tiempo, ¿no?, de prender cada uno de ellos. Bueno, algunos que estaban muy cerca combustionaron precisamente por la cercanía que existían entre ellos, pero fue una situación bien compleja, ¿no? La destrucción de esta empresa que puede significar que difícilmente puedan volver nuevamente a levantarse y continuar con sus labores. Claro, no solo era la empresa extractora de áridos, sino también la que se encargaba de servicios de maquinarias y herramientas para el trabajo de estas características. Una situación lamentable y que, bueno, es de esperar de que... Esta es la esperanza que se tiene siempre. Se encuentran los culpables, pero hasta el momento la experiencia en este tipo de hechos nos dice que es muy difícil poder dar con el paradero de quienes están en este tipo de acciones, Cristian. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!